En Tengo tu Casa ya contamos con tres oficinas en los distritos de Ciudad Lineal y San Blas. 42 comerciales cualificados trabajando en conjunto le asesorarán de manera personalizada para lograr la mejor gestión. Un solo equipo, gestionando los pisos por igual, sin importar a qué oficina pertenecen. Tengo tu Casa, cuestión de confianza.